hola qué tal queridos amigos feliz y bendecido miércoles para cada uno de ustedes yo soy richard núñez director de tramontana real estate y como siempre trayéndoles lo mejor de lo mejor en temas inmobiliarios señores aquí me encuentro afuera de bless tower dándole una vueltecita por acá para ver cómo van los avances de la excavación aquí me encuentro afuera del proyecto algo muy importante que quise resaltar y porque por eso quise iniciar aquí es para que vean los permisos de construcción de demolición y de todo de la obra para que vean que es una obra legal es una obra aprobada por el achuntamiento y que tiene todos sus permisos para desarrollarse señores aquí estamos en blestower afuera de la construcción a mí me encanta esa bulla y miren señores aquí tenemos aquí tenemos apartamentos desde 102 mil 900 dólares reserva con tan solo dos mil dólares y tiene hasta 34 meses para completar el inicial esta oportunidad solamente te la brinda blestower señores apartamentos exclusivos entre la avenida salazota que me queda de frente avenida bolívar a mi espalda de manera lateral tengo la lincoln y de manera lateral hacia allá pues también tengo la jiménez molla o mejor conocido como la avenida churzi vamos a pasar por aquí para que vean la excavación como base miren cómo va todo esto trabajando duro no sé si recuerdan cuando les grabé varios vídeos de cuando eso era una casa que todavía no se había demolido porque se compró una propiedad para demolerla y desarrollar el proyecto blestower es una torre exclusiva de 11 niveles 11 niveles de apartamento y en el piso 12 pues tiene la área social el cual el área social va a contar va a contar con cuatro picos y va a contar con su gimnasio con su área infantil su área de bar y sobre todo lo mejor señores es que va a tener el área dividida tanto para los inquilinos de renta corta por b&b y para los propietarios para que tengan el uso privado de propietarios y el uso privado para los inquilinos que vayan a rentar por renta corta o renta fija también recuerden que estamos justamente frente a la pucamaymas a la pucamaymas señores esto es una calle sin salida mire usted entra por ahí verdad pero mire hacia allá no sale nada o sea que si usted entra para acá desde allá tiene que dar la vuelta para salir es una calle privada tranquila céntrica miren el proyecto aquí mismo y le brinda un estilo y calidad de vida diferentes señores porque ustedes van a estar cerca de blue mall de acropolis center de todos los restaurantes discotecas bares de hoteles todo está cerca el mar el mar caribe lo tienen ahí mismo va a contar también con el parque mirador sur para usted hacer ejercicios montar bicicleta montar patines caminar ejercitar se lo tiene cerquita de aquí que se puede ir caminando al parque mirador sur señores entonces aprovecha ahora que este es el mejor momento para invertir aprovecha ahora que estamos con los precios de introducción para que pueda ser parte de los propietarios de aquí de bless tower cualquier duda cualquier inquietud solamente me llaman o me escriben al 849-917-9905 recuerden se reservan los apartamentos con dos mil dólares tiene hasta 30 días para completar el 10 por ciento del valor total del inmueble para la firma del contrato y completa un 30 por ciento en el proceso de construcción que estamos dando actualmente 34 meses aquí en este proyecto vamos a tener apartamentos de una y de dos habitaciones así que usted puede comprar el que más le convenga si lo quiere para vivir si lo quiere para invertir usted puede invertir aquí sin ningún problema solamente me llama me pide la información y con mucho gusto de la brindar en así que ya saben mi gente bendiciones para cada uno de ustedes esto es esto es bless tower bye bye